en este vídeo yo voy a estar preparando un delicioso relleno para el pavo para lo cual voy a estar utilizando una cebolla regular picada en cuadritos aquí tengo también zanahoria picada en cuadritos tenemos pimiento de color naranja y color amarillo no color rojo y amarillo todo lo vamos a aplicar en cuadritos acá tenemos también apio es un aproximado de una taza de cada verdura para un kilo de carne molida aquí tengo la carne molida que estaba separada en dos partes ya la bajé del congelador y la voy a utilizar tengo aproximadamente 100 gramos de pecanas las cuales tosté y después las he picado así para tenerlas lista tenemos este media tacita de pastas rubias y media tacita de pastas negras más o menos es como una taza de aceitunas estas aceitunas son las que tienen adentro un pedacito de pimiento y son aceitunas sin pepas voy a estar utilizando el bacon este bacon es de pavo miren ve pueden utilizar el bacon de cerdo si desean yo voy a estar haciéndola con este es muy delicioso muy rico es este bacon y también se puede agregar aquí almendras pero como mi hija tiene alergia mejor no se las voy a echar yo pero esta preparación lleva como media taza de almendras así laminadas vamos a utilizar también este manzana y pera que la voy a aplicar en el último momento en que la voy a echar se pican en cuadritos se pelan y se pican bueno vamos a empezar con la preparación y ya ustedes verán los aderezos que lleva esta preparación y también lleva este pancito que está sazonado yo me compre esta bolsa es el pan tostadito si no tienen esto simplemente ustedes compran el pan que desean lo pican en cuadritos y lo pueden hornear hasta que se ponga bien crocante cuando ustedes van a empezar a preparar el relleno sacan su pavo del horno para que se vaya poniendo a la temperatura del ambiente entonces la olla ya está caliente voy a agregarle un poquito de aceite porque el bacon que voy a utilizar no tiene casi grasa voy a utilizar yo en mi caso aceite de oliva aproximadamente son unos 200 gramos de bacon o tocino el cual está picado en cuadritos lo vamos a freir un poquito este relleno si lo van a utilizar en el pavo tiene que estar cocido en su punto porque recuerden que esto va a ir dentro del pavo y se va a seguir cociendo varias horas algunas personas hacen el relleno y no hornean el pavo con el relleno simplemente en el relleno lo colocan en la mesa la última vez que hice pavo relleno yo lo hice adentro y quedó muy delicioso bueno vamos a costar un poquito el tocino o bacon acá le dicen bacon o se llama así se le conoce ok que se dore un poquito y voy a agregar la cebolla para que se transparente un poquito los rellenos para los pavos tienen que ser con muchos ingredientes y cada uno aporta bastante sabor disculpen lo mal ruido de la olla no se si editar el video o hacerlo con su propio audio me hace falta el micrófono donde evita estos ruidos bueno freímos 2-3 minutitos y regreso que bonito suena ahora con cocinita nueva se puede freir mejor las cosas ya no sale tanto líquido como con mi cocina anterior esta cocina el 7, 8 o 10 de diciembre va recién tener un añito bueno aquí vamos a agregarle la carne molida ya me quemé el dedo agregamos la carne molida antes de que empiece a quemarse todo esto bajamos un poco el fuego es un kilo de carne molida para un pavo más o menos este pavo tiene como se podría decir que 10 kilos está bien grande que no le cabe en la fuente así que voy a hacerlo en mi fuente viejita ya la forré con aluminio el día de acción de gracias es el día que uno más trabaja igual que en navidad este año les di trabajo a mis hijitas les dije yo voy a hacer el pavo y voy a hacer arroz árabe así que ustedes niñas cada una prepare lo que mejor les sale vamos a ver que me sorprendan bueno vamos a ir separando la carnecita para poder condimentarla y regresamos ok esta cocina me gusta miren ven tiene doble hornilla la ponen más bajita simplemente activa esta y se apaga la de acá y cuando quieres harto fuego miren ahora si puede hacer mi robo saltado bien delicioso la carne queda como tostada ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregarle una cucharada de pimienta y más o menos las sales al gusto los condimentos siempre son de acuerdo a como les guste a ustedes voy a utilizar la sal rosada sal del himalaya lo único malo de estas sales que a veces quedan como unos residuos que parece que tuviera tierritas ese es el único problema pero después es bien saludable vamos a agregarle también aquí una cucharadita de comino al final siempre se rectifica el punto de sal lo que le haga falta se le agrega voy a utilizar el vino que utilicé para emborrachar a mi pavito aproximadamente un poquito más de media taza dejamos que se evapore el alcohol mientras tanto mientras tanto yo voy a ir pelando las peras y picando también las manzanas ok vamos a esperar que se evapore el alcohol para continuar si no tienes vino no te hagas problemas un par de cucharadas de vinagre es suficiente ok bueno voy a picar las manzanas y las peras regresamos ya que se evaporó el alcohol le vamos a agregar las zanahorias el apio pimientos es una fiesta de colores aquí en este relleno miren ve que belleza mucho sabor y mucho color las pecanas como les digo las tosté un poquito en la sartén y después se pican así dan más sabor a esta preparación vamos a agregarle también acá para que se vayan abandando las pasas y vamos a dejar cocer unos tres minutos como les digo recuerden que esto va dentro del pavo buenas horas y ahí termina de cocerse cuando agreguen la sal tengan en cuenta que van a agregar aceitunas entonces ya al final al final si le hace falta sal se le agregan por eso utilizar la sal con precaución vamos a agregarle las aceitunas si no tuvieran aceitunas también pueden utilizar alcaparras o mitad y mitad las pecanas y si le van a utilizar almendras también se le agregan aquí pero yo por mi hijita no puedo echarle almendras pecanas si puede comer ella pero otra clase de de nueces no siempre cuando hagan estas cosas si alguien es alérgico digan lo que tiene sus platos no es que la gente a veces le pregunte por preguntar sino que ellos tienen que ver que es lo que ellos pueden comer esta es una cosa muy delicada y es muy peligroso si uno es alérgico consumir cosas que no puede comer vamos a agregarle aquí la pera y la manzana vamos a dejar ahora si unos 5 minutos tapadito a fuego mediano y el relleno ya está listo ya le probé la sal y está perfecto miren ve que lindo este es el delicioso relleno que pueden utilizar ustedes para la preparación de sus pavos rellenos y yo se los comparto con mucho cariño ok donde anda la tapa ahora oh el relleno no tiene que salir tan jugoso tiene que salir un poquito así como hasta acá a ver a ver como va esto ya al final cuando ven que la manzana la pera ha ablandado y todo lo demás se le agrega el pan tostado miren ve no crean que se me olvidó sino que tiene que cocerse esto un poco la cantidad de pan tostado ya depende de cada uno pueden agregarle dos tazas tres tazas quieren que le rinda más se agrega más pancito a mi me encanta este que está aquí le da muy buen sabor porque tiene hierbitas y todo eso a ver que es lo que tiene esto creo que tiene hasta mantequilla no tiene pensé que tenía algo de como se llama de los walnuts o los nuts simplemente es pan aceite de oliva y especias y un poquito de vinagre dice unas dos tazas más o menos ahora sí mezclamos y está listo qué rico esto también si nos queda saben que pueden hacer pueden hacer pimientos rellenos caigua inclusive es en el rocoto lo pueden echar muy buena idea si te sobra lo guardas hasta empanadas se podría hacer con esto ya eso es a la imaginación de cada uno si te sobra no hay problema puedes utilizarlo en otras cosas ya sabes qué rico está ok ahora sí con el calorcito el pancito ablanda si en caso tú vas a hacer tu pavo y no quieres hacerlo relleno lo que tú puedes hacer es dos o tres manzanas se lo la picas este o sea la manzana la partes ¿no? entera si deseas destacas el corazón y así en trozos grandes lo lo introducen dentro de la cavidad del pavo y eso hace que el pavito salga la carne bien rica bien suavecita solo con manzanas bueno ahora sí apago la cocina apago la llama del fuego y con el mismo calor de esto va a terminar de hacerse ahora sí adiós adiós ecco ecco cuan como dice donato cuchina el pavito el pavito y el pavito el pavito